Y es un hecho realmente histórico para la República Argentina. Salió de su búnker en el sur de la patria para venir acá a acodearse con los negros en Avellaneda. ¿De quién estoy hablando? De la única, la inigualable, la gran... ¡Galita! ¡Hola, Gali! ¡Bienvenida a la Argentina! ¡Hola, Queen! ¡Hola, Miguel! ¡Guau! No puedo creerte, estamos viendo en vivo. Nunca pensé que iba a pasar esto. Nunca pensé que iba a pasar esto. Yo pensé que hay que sacar una foto con Lu, las primas. ¡Ay, es verdad! ¡Lu, vení! Lu, no, dice que no. ¿Por qué no quiere? ¡Ay, qué mala onda! ¿Qué hortiva? Ah, dice... ¡Ay, estoy operando! Está la directora, me voy a portar bien. Dale, Lucía. Se hubiese sido re linda. Hubiese estado bueno, pero nada, no me recibía muy bien. ¿No te recibía muy bien? A mí me pasaba cuando yo hice teatro. No, no sabíamos que venía. Cayó sin avisar. Es cierto eso, Jan. Tenés razón. Dos cosas. A ver. Primero, ya estaban viniendo muchos al piso y dije, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Que no me invitaron? Es verdad, estuvo mal. Así que me tuve que mandar, porque no me llevo una invitación. Pero esto no importa, en otro momento. Bien como programa de Chimenta, vamos a pelear. Sí, sí, te iba a decir, esto me suena tan Carmen Barbieri lo que estamos viviendo. Voy a pelear hasta el final por mi lugar en este piso. Bien, Galita. Yo tuve que tomar un avión, tuve que venir hasta acá y acá estoy. Bien. ¿Entraste a la fuerza? ¿Entraste a la fuerza, Galita? Me cambiaron la cerradura. Yo tenía una llave, en un momento no funcionaba. Nada, le quiero decir a la persona que cambió la llave y no me dio una copia. Había que cambiarlo. Pero vos estás en el sur. ¿Hace cuántos años que no venís para acá, Galita? No iba a falta que tengamos una llave por si vos venís de casualidad un día. Bueno, bueno, bueno. Es cierto, me parece bastante cualquiera el planteo. A mí me parece un exceso. Yo te amo, pero el planteo me pareció cuasi desubicado. La verdad, me parece un poquito un exceso. La gente está igual del lado de Galita, así que no nos conviene pelear con ella porque está todo el mundo acá en Galita. Ni Tevi tiene llave, imagínate. Tevi tiene llave, pero no le gusta usarla a Tevi. Bueno, se la voy a robar. Chicos, sé que se la tevió ahora. Sé que se la tevió ahora. Sé que se la tevió, que no la usó, es verdad. Sé que se la tevió ahora, es cierto. Es cierto. Y lo siguiente que quiero contar, que quiero hacer catarsis con ustedes, es que cuando yo hacía teatro y mi mamá quiso venir a hacer teatro en el mismo espacio que yo hacía, sentí que me estaba invadiendo. Entonces, para mí, mi prima está sintiendo lo mismo. Pero... Puede ser. Te las recantó, Lucía. Puede ser. No, al revés. Se está autoinculpando. Ah, vos decís que... Que ella le está invadiendo el espacio a Lucía. Puede ser. Para mí es más un sentimiento de Lucía que la realidad, ¿entendés? La realidad. La realidad. Ahora se cree un poquitito mil, me parece bueno. Bueno, Galita, la gente te está amando. Sí. Te mandan corazones, mandan alas, porque vos sos sinónimo de alas. Chipi, que es tu fan número uno, manda alas como de... De casi ángeles. De casi ángeles, quizás por eso. Y mientras tanto tenés tres minutos para contar todo lo que querés. Bueno, arranco. Bueno, lo que querés contar es que arrancó el hotel de los... Ay, el hotel de los famosos lo vi, Gali, lo vi para hacer la tarea. ¿Lo viste? Vi un pedacito. Siento que... ¿En qué momento ves todas las pelotudeces que ves? Yo que te dije que no duermo. No duermo. ¿Qué hago cuando no duermo? No duermo. Con suma información. Pero si ves algo lindo, ¿entendés? Que te relaje. Quizás te voy a dejar de ver Canosa y el hotel de los famosos y ver... Yo tampoco me dormiría así, boludo. ¿Qué onda del hotel de los famosos? ¿Qué onda del hotel de los famosos? ¿Qué onda del hotel de los famosos? Ajá. Presentó la... La Pampita le dio la bienvenida al hotel y le dijo, vengan, bienvenides. Ya hay muchos problemas, ya hicieron desafíos, no se llevan algunos bien. Leo García dijo, esto es una pelotudez que estoy haciendo acá. Rodrigo, no, ya está para irse, o sea, ya... Quiero decir que el programa está grabado, porque yo... Porque ahora están viendo gente que pronto... ¿Es muy aburrido o está bueno? Galita, eso te iba a decir. No te quería contar las costillas en vivo, pero me estás dando el pie ideal. Me habías dicho que unos cuantos de ahí se habían bajado y no iban a estar. Y yo puse y estaba Leo García, por ejemplo. Pero se baja. Vas a ver que se baja. O sea, que en un momento alerta spoiler. Son de las que acaban de nombrar. Por eso te digo, es más fondo de hoy ya no hay. Karina Carvallo, déjame soñar. A tu lado. Están amigos, Dios. Actriz. Es la que hace de Vita o de... Si me la mostré, capaz que la tengo, pero... Porque me suena que me suena. Te suena que tú cuando la veas te va a resonar. Yo no sabía el nombre, pero sé que es a Karina Carvallo porque es la ex del chanchi. Yo vi justo ese momento... Era una de las chiquititas muy protagonista, ¿no? ¿Cómo? Era una de las chiquititas muy protagonistas. Sí, sí, sí. Una rubia de pelo largo. Y aparte... Siempre estaba con trencitas en Amigobio. ¿Esta amiga? ¿Fue dueño de mi amor? Sí. Es reconocida. Sí, sí. Ahí está. ¿Qué quieres tú de mí? Siempre tuvo personajes... Excepto en Amigobio fue muy de personajes secundarios en mi época de novela. En mi época también. Como en la época que nosotros veíamos novela, era muy secundaria, pero en todas estaba. Total. De secundaria, pero en todas. Estaba en todas, ¿eh? Sí, ya seguí. Re contra seguí en él. Pero, ¿y salía con la chanchi esteves algo que yo no me hubiera imaginado nunca, Alita? Y no solo salía con la chanchi esteves. Le rompió el corazón al chanchi esteves. Dicen que lo ponen al chanchi esteves. El chanchi esteves es este. Me echaba a parecer. Es este gordito. Es este. No, mentira. ¿Y quién es? Jugaba en Racing. Ah. En Racing Club, en el club de carreras. En Racing Club. Y ahí está ella, chiquitita. Tiene exactamente la misma cara, ¿eh? Sí, era muy chiquita y muy chiquita. Pero, ¿qué, amigo mío? O sea, es del 90. Del 90 y principio. 92. 90 y pocos. 90 y muy pocos. Yo veía la repetición en los 2000, ponele. La repetición yo. Claro, lo daban a las 5 de la mañana. Preguntame si dormía. 5 de la mañana, Gali. 2000 es 2010. Volvías de Esperanto y te ponías a ver ahí volver, Gali. Sí. Hablando de volver. Todo. Volver. Volvías de Esperanto y volvías. Más te lo pasaban a las 5 de la tarde, meriendita. Volvías de la secundaria, merienda. Sí. Amigo, obvio. Colonia, amigo, obvio. Era para mí. ¿Cómo, Colonia? Porque iba a la Colonia. Amigo, obvio se arrancó en el verano. Era verano. Ah, pero estás hablando del original. Yo estoy hablando de la rep. No, claro. Colonia, sí, estoy hablando del original. Sí, en el 2010 ibas a la Colonia y me pongo a llorar acá. No, en el 2010. Tenía 35 años y iba a la Colonia. En el 2010 ya tenía una cantidad de años suficientes para saber que el mundo es una repetición. Gan, solamente no podían usar el nombre de Gan el Hermano. Se nota. Ahora, cuando ponés, registrás reality show y ponés que es igual a Gan el Hermano, no entiendo cómo no dijeron ni iba a aguantar. Claro. Marca. Porque tiene otro nombre. Pero que aparte de todo esto, lo único diferente, lo único diferente que es como vieron cuando que vos podés usar una canción si le cambias los primeros cinco acordes, ¿viste? Sí, sí. La única cosita es que, o sea, hacen, todos hacen como unas pruebas, se dividen en dos equipos y el equipo que pierde tiene que servir a los otros porque no hay cocineros en el hotel, no hay nadie que te haga la cama. Es lo único, único. Antes eran hermanos, también estaba eso, pero no estaba que te tenían que atender como un rey. No, eso no estaba, es verdad. Es verdad. Se ahorraron un montón de sueldos, es verdad. Era un único equipo. Como sea, todos pateaban para el mismo lado porque de eso se pedía que coman todos o no coman a nadie. O coman lechuga y... Lo que sí es que en la dinámica te das cuenta quién es el que todos odian. Bueno, acá ya está definido, es Kate Rodríguez, la que odian todos. Está peleada con todos, ella quiere pelear con todos y todos la odian. La bailarina de Bailando por un sueño es Panamena, alguien que conozco tú, una... La que veíamos recién con pelo naranja. Qué bueno que tiraste esa data y nadie la agarró, te amo. ¿Vos tuviste una producción? No. ¿Quién tuvo? No, después te cuento, después te cuento. Después, es una data muy, muy privada. Es la de pelo naranja que vimos ahí. No, esa era muy linda chica. No, no, Kate Rodríguez es muy linda chica. Ah, la morochita, ¿no? La morochita. Estaba en Taís Sport. Hermosa. Está con un drama muy... Tardar más. Tiene un problema de los papelitos flojos, por eso no puedo... ¡Ah! Un flojamiento de papeles. Claro. Bueno, en fin, iremos siguiendo, Galita, semana a semana que pasen en el Hotel de los Famosos. Momento, momento. Quiero decir que el debate va a arrancar este fin de semana con los socios del espectáculo, Lucich y Adrián Payares de Conductores. Y mucha gente panelista que no conocen. Entonces, no me voy a... Es el debate. Lo mismo que hacían eran hermanos. ¿El debate como en Gran Hermano? Es Gran Hermano. Es Gran Hermano. ¿Le decimos el Hotel de los Famosos? Exacto. La edición especial es la que conducía a Rigal. ¿Te acordás? El fin de se hacía la especial. No, no. Pamela David no conducía eso. Originalmente el debate lo conducía a Mariano Pelufo. Pelufo, claro. Es verdad. ¿Qué en paz ves? La gala era la que conducía a Rigal. Claro, la gala. La gala es la que conducen Pampita y el chino Leo. Bien, la gala es ella, Galita, y se conduce sola. Galita, ¿qué onda con, hablando de realities decadentes, qué le está pasando a Masterchef? Yo creo que este es el último Masterchef que van a hacer en un largo tiempo, me parece. ¿Qué hay de cierto? No te me duermas, por favor. Si yo digo Masterchef, inmediatamente me tira para abajo. Me dan ganito. Me dan ganito de hacer Moni. Está todo mal, está todo mal el Masterchef. ¿Qué pasó? Se estiró tanto, 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 tanto que la peque palote tuvo que renunciar. ¿Por qué? Porque dijo, ya me da paja. No, porque ella es médica y tenía... Ahí está. La eliminada es... Era Juariu. Ahí está, la eliminaron a Juariu. La amó, la juariu. Tu mejor amiga. Mi mejor amiga, Juariu. Pobrecita. Era parte del juego. Te amo, Tomás Fonsi. Tom Fonsi, haceme tuyo. Me divertí un montón. Así que me voy muy triste, pero muy feliz también. Peque a tu lugar, por favor. Yo igual... A ver, para, ¿qué pasa? Ya lo sabía, ¿no? Obvio, no viste qué mal actuado que está eso. Me tengo que ir. ¿Qué pasa? Me tengo que ir. Porque tengo compromisos. Bueno, ustedes saben que soy médico. Primero, pedir permiso, ¿no? Si puedo ceder mi lugar a Juariu, por esto de que tendría que abandonar la competencia, se complica un poco mi estadía en el cercano. Ahí está. Tiene que laburar, digamos. Había cerrado con una clínica recopada y tenía que empezar ahora en abril. Claro. Es la mejor. Es la ganadora en mi corazón. Peque, eso es todo. Es la ganadora en mi corazón. Me acuerdo si hubieses tirado tanto, hubieses ganado. Ahora, como te fuiste, ojalá ni Tomás Fonsi. No entendemos bien por qué está Denise Dumas todavía. No, yo no entiendo por qué están todos los que están ahí, excepto Tomás Fonsi se lo merece y la Peque. Después lo demás tendrían que haberse ido a ese tiempo. Mary del Cerro es casi finalista, ¿entendés? Mary del Cerro. ¿No pueden hacer un último programa que sea tipo la final? Sí, a piñas. Aunque sean 5, 10 y Gani Tomás Fonsi ya está. Sí, ya la están grabando. Ya la están grabando, ya la están grabando. ¿Ah, ya la están grabando? Sí, sí, la grabaron. ¿Cuántos capítulos quedan? ¿Dos? Ah, sí. No, no, creo que quedan las finales y las finales. Dos semanas quedan, ¿no? Y qué pasa. O sea, como 10 capítulos. Sí, sí. Sí, bueno, claro. Sí, 10 capítulos literal, pero son 4 en la semana, en la final. Qué alta paja. Alta, alta paja. Qué alta paja. Voy a pegarme al micrón. ¿Qué más tenemos? Ahora está en vivo, lo quiere pelear, le quiere hacer la vida imposible a Gani y a su prima. Es así esta chica. Es con la prima acá, con Jan, está todo bien. Sí, vi que estaban hablando ahí fuera del aire. ¿No le tiré los perros a Jan? Sé que escuchaste que se acaba de mudar solo, que es soltero, está masticable hasta el polito, lo sabemos todos. Así que si no tenés dónde quedarte, a partir de mañana vas a tener. Sí. Jan tiene que dar su consentimiento, porque te vi muy toquetona con Jan fuera del aire. Lo único que voy a decir es eso. Y a Jan no se lo veía tan cómodo. Y a Jan no se lo veía para nada el cómodo. Un poco manoseado por demás. A Jan no le gusta. Ya vas a ver lo que es bueno. Ya vas a ver lo que es bueno, lo amenaza. Amenaza al operador. Con notaciones sexuales todo esto, tremendo. Qué espectacular. Tremendo. Bueno, necesito alguna pelea, alguna rivalidad. ¿Quién se peleó con quién? Ah, sí, ¿hubo? ¿Esta semana? Sí, sigue. Amalia Nanata contra Rial sigue. Uy, no me digas. ¿Qué pasó? Rial, pará, acabo de iniciar acciones legales con los delitos. Pero es que no le da la cara también. Le va a hacer una denuncia a Franco Torchia por sus dichos vertidos en todas las tardes por el Canal 9. Dijo, Amalia Nanata es una delincuente. Dijo Franco Torchia, el de la voz de Cupido, ¿no? Estamos todos de acuerdo. ¿Qué ganas de...? ¿Por qué le va a hacer juicio? Ay, de asesinar a Amalia Nanata. Porque no, lo que sucedió fue que... Asesinarla. Tené cuidado. La odio. Tené cuidado con lo que te dice. Te va a hacer un juicio. Si sos una nefasta, inmunda, te mereces... Sí, Trica Radio, no suscribe a las palabras de Agustina. Qué vida inmunda. Pará, escuchemos un segundo. Lo que quiero decir es que... Uy, y Rial le puso conseguito un empleo en esto a Amalia Nanata. Y a Amalia Nanata le respondió onda... Ah, mirá, que un empleo en esto es recibir sobre todos los meses de políticos. Sí, la verdad que antes que ser legisladora y no hacer un carajo y ponerte a... Lo prefiero a Rial. Sí, total. Lo prefiero a Rial. Imaginate que... Por lo menos le da trabajo a más gente. Mira, me agarraron preguntarles un versus. Sos legisladora. Lo decidimos solos. Acá Jorge Rial postea eso que viéramos de Amalia Nanata. Y Amalia Nanata dice, ¿qué sería un empleo en esto? ¿Hacerme millonaria recibiendo sobres de los políticos de turno? Más honesto que ser legisladora y... Pero, Amalia, te hiciste famosa por tirar el lado de Omar Mayweather. Eso le contesta a Vito, el usuario de Twitter. Pero, Amalia, te hiciste famosa por tirarle la goma a Robbie Williams. ¿De qué me hablás? Y otro le responde, le dice... Pero así y todo, es un modus operandi más digno que el de Rial. No sé, ¿eh? No, te juro que no. No, te juro que no. Está muy en esta... O sea, también se la agarró con Flor de la B. Siguen porque después dijo que Flor de la B habló muy mal de toda la comunidad trans durante todo este tiempo. Eso hace mucho como que no, o sea, imposible. Es imposible. Quiero decir que fue Sol despeinada a intrusos. Y habló... No se lo pierdan. Posta, ¿no? Nunca recomendaría ver intrusos. No, sí, pero lo de Sol despeinada fue espectacular. Muy amiga de mi madre me enteré esta semana a Sol despeinada. ¿En serio? Andan dando cursos juntas, dando conferencias juntas. En distintas universidades del interior del país, mi madre y Sol despeinada no tenían ni puta idea. Me enteré el otro día. Me lo dijo así como si nada, me lo dijo mi mamá. ¿Podemos entrevistar a Sol despeinada? Estoy dando conferencias con una chica, no sé si la conocés. Sol despeinada se llama. Le digo, mami. Eso joda. Me estás jodiendo. Sí, están en eso. Girá el guasá. Girá el guasá. O sea, en base a los dichos de Amalia Granata, le invitaron a Flor de la B, invitó a Sol despeinada a hablar en intrusos. Después, a Amalia Granata, como todos los medios, le levantaron la pelotudez que dijo de lo que ya sabemos que dijo. No tan pelotudez, ¿no? Siendo legisladora, muy poco pelotudo lo que dijo. Claro, anda a leer una ley, ¿no? Pero más allá, o sea, siendo legisladora, le dijeron a hacer tu trabajo. Anda a hacer tu trabajo. Estaría bien. A partir de eso, como mucha gente, empezó a tomar sus bichos y decía que Calumnia Sin Julias le está haciendo juicio a medio, directamente, medio. Fijémonos si llegó algún sobrado, seguro que nos mandó a nosotros también. Que nos vengan a buscar. Yali, necesito saber si hay un ESO un montón esta semana. Sí, tengo un ESO un montón que se los voy a... Ah, no es el refrán. Quiero decirles que una persona que conocemos, no nos conocemos. ¿Vas a volver a sacar parejas mías del pasado al aire? No, porque también... Yo esa historia la necesito. También vas a poder sacar mías si no quieres. La necesito al aire. Por eso te digo, porque yo también tengo data. Es como que somos payores y real. Miraste este VHS, ¿no querés que muestre este VHS que tengo acá? Ay, yo requiero todo eso. Me pasa que yo blanqueo tanto mi historia personal que nadie tiene nada que decir al respecto. No podemos hablar de gente famosa atando con gente... Por favor. Exacto. Sí, mi ESO un montón del día de hoy es que les quiero decir dos cosas. Sí. Ok. Hoy hay una persona que conocemos de la farándula que se presentó para también diputada, que hizo unos videítos mostrando el culo en el Congreso. La señora Cinta Fernández. La Cintis. Es un montón, ya. Es un montón. Ya ella es un montón. Pero dijo que volvería con Martín Baclini, que es su ex. No, no. Chicos, ya está, es un montón. No se vuelve... Decí tu frase de lo que es volver con el ex. Vomitar, comerte tu propio vómito, volver con tu ex. Yo creo que es un montón. No, pero más para igual Martín Baclini, ¿no dijo mil veces en mil medios que no la ama más, que no esté enamorado de ella? La ha humillado de todas las maneras posibles. ¿Cómo le gusta humillarse a esa mujer? Que me falta. Y ella dijo que volvería. Nada, eso es un montón para mí. Es un montón, Gali, estoy de acuerdo. Pero él no volvería nunca con ella. La odia. Es un montón, Gali. Es un montón. Sí, realmente es un montón. Él es un montón de hoy, es un montón 150%. Impresionante. Un montón. Un montón de verdad, ¿eh? Tremendo. ¿Estás escuchando? Es Amalia Granata en la puerta de la radio. Debemos terminar este programa ya mismo, ¿eh? Tratando de entrar con un... Saquen a Galita, por favor, por la ventana, porque esto la verdad se va a pudrir. Tevi, Tevi, con tus músculos, protegeme a Galita, por favor, ¿eh? Dependemos de vos. En Tevi We Trust. Ah, también fue manoseado, Tevi, por Galita. Me dijeron que te diste a Soltena. Sí, te dijeron bien. Y está on fire. Está a punto, Calamelo. De hecho, me vine a pegar a él a ver si la aplicación de Tinder nos machía. Él está encantado, ¿eh? Él está encantado. Tevi yendo. Hoy sale en la tela, además. Es uno de los famosos. Ya nos vas a traer información sobre Tevi y sus romances. Pronto y esperamos. Cuando quieran. Tengo ganas, ¿no? Tengo data. Tiene data. Y se ha formado una pareja. Me encanta esto. En fin, chiquis. Ha sido un placer tener a Galita en vivo. Galita, ¿ya salís para el sur? No, me quedo este Tinder. ¿Te quedás el Tinder? Vamos. Nos vemos todos en Esperanto mañana, chiquis. Cocodrilo. Sí, claro. Obvio. Obvio te ayuno. ¡Oh! Muy bien, le dijo yo con la mudanza. Caíste, chorlito. Caíste. No, no. Ian festeja, claro que sí. ¿Quién no lo haría? ¿Quién no lo haría? Ella es Galita. Es la líder del chimento, el mundo, el espectáculo y el corazón. ¿Quién no lo haría?